A continuación voy a dar las instrucciones para la actividad de esta semana que está basada en los artículos que vimos en el video de la semana pasada Hola niños y niñas, la actividad de esta semana consiste en dibujar mi zoológico, o sea my zoo Vamos a imaginar que tenemos un zoológico y en él vamos a dibujar los animales que nos gustaría tener Por ejemplo en el número 1 dibujé un búho y luego escribí la frase it's an owl ¿Por qué escribí it's an owl? Porque owl comienza con o y al an no le gustan las palabras que comienzan con consonantes Por lo tanto yo usé an, an owl El número 1 es solo un ejemplo, por lo tanto ustedes deben dibujar 6 animales y escribir frases para cada uno Utilizando los artículos a, an Pueden utilizar los animales que estamos aprendiendo en nuestra unidad Así como también pueden buscar otros animales y agregarlos Recordar nuevamente que el 1 es un ejemplo que deben borrar Porque la idea es que ustedes pongan los animales que ustedes quieren Por último agregar que esto puede ser hecho en una hoja blanca o en una hoja de cuaderno grande ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!